Hey que tal, aquí le voy a dar tres palabras nobe que tiene el mismo significado en español suena lo mismo y no son derivados, no son copiados, pero son igualitos la primera palabra es valiente, obviamente que nosotros no lo decimos valiente así sino lo decimos valiente, que eso se refiere a la persona que tiene valentía, que tiene coraje o que le encanta trabajar o le encanta hacer x y cosa que en español es la misma cosa, una persona valiente significa una persona capaz una persona que se atreve, una persona trabajadora, etcétera, que tiene lo mismo significado la diferencia es la pronunciación, nosotros decimos valiente y en español se dice valiente que viene de valentía, la segunda palabra sería rival una rivalidad se utiliza para decir, por ejemplo en el caso de nuestro nombre se dice riva que se refiere al adversario o su contrincante, principalmente se refiere riva o rivalidad es entre pelea por pareja, más en ese caso en español se dice rival, que es casi lo mismo, pero con el mismo significado se interpreta lo mismo la tercera palabra es pico la tercera palabra es pobre cuando se refiere a la pobreza en español pobre significa la debilidad de la persona la persona débil o de escasos recursos y nosotros lo obedecimos pobre y igualmente se refiere a la persona débil, a la persona con poca capacidad o referencia a la debilidad o personas de escasos recursos lo mismo pobre en español se dice pobre nosotros lo decimos pobre ahora, no es un derivado de palabras porque hay palabras que son derivadas por ejemplo, nosotros lo obedecimos caro al carro zucar al azúcar aro al arroz y hace similitud de palabras que nosotros derivamos porque nuestro viejito, nuestra abuela ellos utilizaron esas palabras y nosotros seguimos esa corriente pero las dos palabras, las tres palabras que les he mencionado la palabra valiente valiente pobre y pobre riba y rival que son idénticos se parece se pronuncia igual tiene el mismo significado pero no son palabras copiadas no son palabras derivadas por lo tanto es palabras auténticamente en ove y era muchas veces son utilizados por nuestro un ove que ni siquiera ha ido a la escuela ni siquiera tienen coturo tuvieron contacto con con la gente de afuera pero ellos utilizan esas palabras que autónomo entonces hay similitud en esas palabras será que ellos se confiaron de nosotros nosotros lo copiamos de ellos pero son palabras autónomo no lo no lo